saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora esta vez voy a hablar de la marca italo francesa bugatti porque se ha mostrado un boceto de boceto más bien de el bugatti concept y se está ideando un sucesor para el bugatti chiron que actualmente la la italo francesa fabricante de autos deportivos bugatti está fabricando y bueno y esto viene de un antiguo diseñador de las marcas británicas mclaren y jaguar y el posible diseño y nos trae el próximo el posible diseño del próximo hypercar de bugatti gracias con estas recreaciones virtuales y bueno vamos a verlas como sabemos la marca italo francesa de autos deportivos bugatti en el año 1016 dejó a todo el mundo con la boca abierta con la presentación oficial de su nuevo hypercar denominado chiron y sustituiría a y con eso el chirón actualmente sustituye al beirón y hace sólo unos meses comenzaron las primeras entregas de este vehículo que es bien bonito sin embargo un famoso diseñador ya trabaja en su futuro sustituto y estamos hablando de el artista británico adrian bijins conocido por trabajar en el diseño de algunos modelos y modelos firmados por las británicas mclaren o jaguar en este último trabajo nos presentan mediante una serie de renders el diseño el próximo hay percar de bugatti el cual no no se no se lanzará de manera oficial hasta el año 2032 y bueno si veríamos a día de hoy un vehículo como el que nos presenta bijin seguro que no podríamos dejar de mirarlo debido a su impactante y atrevido diseño con aires futuristas lo primero que llama la atención bueno son sus espectaculares líneas que conserva la misma parrilla y forma c de sus pilares laterales el resto es pura imaginación y fantasía con numerosos bueno puntos aerodinámicos un y una carrocería que parece sacada bueno la ciencia ficción en su parte frontal destaca un gran spliter que proporciona un extra de estabilidad debido a la velocidad extrema de este vehículo la trasera un enorme difusor con un estabilizador vertical y unos amortiguadores que se ven a simple vista también destacan su nuevo grupos ópticos la llanta de diseño renovado y un toma de aire en el techo volviendo a la realidad la producción del chirón está prevista que se extiende durante los próximos ocho años después de ese momento bugatti empezará a pensar en su próximo en su próximo hypercar y bueno esas son todas las imágenes y información que información que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido adiós camifra